El misterio de negrita Quedó clamado en el tejado, mijo delante del esquino Cometió un asesinato, las vecinas alarmadas Añorando a negrita, los vecinos alarmados Añorando a negrita, mijo delante del esquino No ha sido imputado, ay pobre la negrita La injusticia la mataron Ay pobre la negrita, la injusticia la mataron Lígono del esquino No ha sido arrestado, solo 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 La memoria no se agota La memoria no se agota, la memoria no se agota No ha sido arrestado, solo No ha sido arrestado, solo No ha sido arrestado, solo No ha sido arrestado, solo